salimos del cañón de la grita negra vamos a hacer el siguiente cañón que es el de brujitas para continuar con este recorrido de cañonismo que estamos aquí haciendo en esta zona de hidalgo empieza el reto de no mojarse bien, pues venga pues vamos a entrar el cañón de brujitas es la continuación del cañón de la grita negra este cañón ya está a cielo abierto, ¿cuántos rapeles son? cuatro aquí empieza el primer rapel, la primera cascada de la del cañón de las brujitas primer rapel de brujitas aquí vamos a desplazarlo estamos en el cañón de rapel, el agua está muy fría, es una poza que fácilmente llega hasta el pecho aquí el master goose, el guía del cañón recuperando las cuerdas, quitando el pasamanos y aventándose el último rapel para terminar el cañón y ya terminamos de hacer la grita negra y las brujitas y ya vamos trepando la roca que no va a llegar al mediador del buque ya terminamos de hacer la grieta negra y las brujitas y ya vamos trepando la roca que no va a llegar al mediador del buque ya terminamos de hacer el cañón y ahora vamos acampando, adiós a ver chavos, por este cañón por este cañón saludo saludo cientos ya no me voy a dormir la pincha